Música Desde aquí, desde el avión empieza este viaje, nos vamos por una semana Primera parada, Asunción, Paraguay Segunda, Hidalgo Tercera, Laredo, Texas Y cuarta, Las Vegas Fue una travesía, estoy saliendo ahorita a las 8 de la noche Y voy a llegar mañana a las 10 de la mañana Y al regreso pues ya les contaré Hola, buenos días, son como las 6 de la mañana Nuestro vuelo está cancelado para Asunción Estamos en Sao Paulo Nuestro vuelo está cancelado Nuestro vuelo está cancelado Nuestro vuelo sale a las 3 y 5 Y 40 de la tarde Cuando se suponía que salía a las 7 y media de la mañana No vamos a llegar a la prueba de sonido Y no sé qué más va a pasar Bueno, aquí estamos desayunando Bueno, nos dieron desayuno y hotel, gracias a Dios Después de haber pasado por inmigración Y nos dijeron que no podemos entrar a Brasil Porque no tenemos visa de Brasil Vamos a dormir un poquito Buen provecho, Chris Venciendo mi miedo a hablar frente a la gente Esto es un auto muy lleno Y estoy hablando frente a la gente en la cámara Como que si nos vamos ahora Ya nos vamos Amigos, 6 de la tarde Sigo aquí en el aeropuerto de Paraguay De Asunción, Paraguay Esperando por mis compañeras Chris y Carelix Tienen pasaporte americano Y tuvieron que sacar visa Y yo que soy venezolana Pasé rapidito Me toca esperar Lo que más me preocupa Es que tenemos que estar en el lobby del hotel Listas, maquilladas, emperifolladas A las 8 de la noche Ya prácticamente tenemos 24 horas viajando Y mañana toca algo igual o peor Yo no quería ser cantante Bueno, aquí tengo, aquí tengo Están saliendo Libertad Y como por obras de magia Obras de magia ¡Están listos! 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 Yo quiero decir... ¡Roba cámara! ¡Que tus vlogs sin mí! ¡No te quedas acá ahora chico! ¡Que tus vlogs sin mí no son los mismos! Dile a todos como amas mi vlog ¡Tú amas mi vlog! ¡Son buenas pero conmigo son buenas! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Era a mi audiencia algunas palabras en dominio! Bueno, vamos a ir a la estilidad y vamos a la masacre de magia ¿Cómo puedo decir eso de nuevo? ¡We're gonna kill it! ¡And we're gonna kill it! ¡So mash it up! ¡Mash it up! ¡Mash it up! ¡Mash it up! ¡We are going mash it up on stage! ¡Yay! ¡Mash it up! 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 ¡Listo amigos! Terminamos por el día de hoy ¡Roberro! ¡Roberro! ¡SN Hadi自己! ¡ hein! ¡ jeśli星 ζ down!! Buenos días Asunción Buenos días Amigos, aquí estamos Hoy es 16 Perdón por la cara de muerta Pero, bueno.. Esta es la realidad Este es el vlog Ustedes quiten ver el vlog Hoy es 16 de Julio Un día demasiado importante para los venezolanos Estoy aquí en Asunción, Paraguay Y obviamente voy a ir a votar Mi vuelo sale a las 12 del mediodía Es decir que tengo que irme ya No sé con qué me voy a encontrar porque No sé cuántos venezolanos hay en Paraguay No sé si va a haber cola No sé cómo es la zona, no sé nada Pero aquí vamos, estoy súper emocionada Súper esperanzada y espero que Si tú estás viendo este vlog y eres venezolano Hayas ido a votar el 16 Aquí vamos, amigos Buenos días, aquí estamos los venezolanos en Paraguay Vamos a votar Hoy sé que madrugar este hombre, señores Sí se puede, todo por nuestro país Creo que me odian Vamos a la plaza de la democracia Vamos a votar, qué emoción Qué emoción, de verdad Buenos días Choco que no le había pagado el taxista Gracias señor por su servicio Que Dios le pague Supera los desafíos que tenemos en los cafés de social No, no, no No, no Por el no Amigos, misión cumplida No lo puedo creer Yo estaba demasiado estresada por este momento Demasiado Vamos Venezuela, sí podemos Sí podemos Estoy demasiado feliz Nos vamos y la travesía sigue Casi no dejan salir a esta par de muchachas de Paraguay Ok, les voy a contar de nuestra travesía de hoy Hoy vamos a viajar 24 horas completas Igual que ayer, pero estas son oficiales Vamos de Asunción, ¿verdad? A Buenos Aires Pasamos una escalita como de 6 horas, ¿verdad? Así chiquitica Y vamos de Buenos Aires a Dallas En Dallas hacemos inmigración y vamos a McAllen Vamos a llegar casi a las 11 de la mañana Ah, nuestro destino Pues sí, 24 horas más Que es otra raya más para el tigre Y ahora hay un huracán fuera Perfecto Perfecto Y ahora aquí Y nosotras sentadas Estamos haciendo escala aquí en Buenos Aires Y que no saben qué me pasó Otra cosa loca Para sumar a todas las cosas locas que me pasan Que realmente me he puesto a pensar Y como estoy haciendo vlog Que les veo potencial Quizás antes no me he dado cuenta Que me pasaban tan seguido cosas locas Una señora quería comprar mi gorra ¿Pueden entender eso? Que era fan de Capriles Y quería comprar mi gorra Y me insistió Le dije que no Pero la señora se quedó triste Hola Ya estamos en Dallas Texas Nos falta un solo vuelo Son oficialmente las 7 de la mañana Y nosotros salimos a las 12 del mediodía del día anterior No lo puedo creer Estoy terminando aquí de editar El vlog número 3 Que fue de nuestro viaje a Cancún La semana pasada Estuvo buenísimo ese viaje Y este vlog está súper divertido Si no lo han visto Les voy a dejar el link abajo Para que lo puedan ver Bueno nada Quería despedirme Como nos fuimos por una semana completa Y son 4 shows prácticamente seguidos No sé cómo los voy a dividir Estoy grabando para la Rebeca del futuro Por si quiero usar esta despedida Sobrevivimos Fue una travesía fuerte Pero bueno Se hace lo que a uno le gusta Y eso es lo más importante De poder vivir De lo que me gusta En otro país Eso me parece que Me hace una persona afortunada Suscríbanse a mi canal Para que puedan saber Cuando monto un nuevo video Coméntenme Qué les gustaría ver Qué les gusta Y qué no les gusta De los vlogs Gracias por acompañarme Bye Chau